En el estudio del Canal 8 de Televilla nos acompañan dos líderes de un movimiento político recién fundado como es Unión con Fortaleza, movimiento que es avalado por militares en retiro y en el cual pues ellos buscan hacerse conocer a lo largo y ancho del país y buscar algunas reivindicaciones que no se han podido lograr a través de los partidos tradicionales. El señor Armando Rincón que está aquí a mi izquierda es el líder del departamento y el señor Eduardo Liscano Contreras que es el coordinador departamental de este movimiento político pues van a explicarnos y a todos los televidentes de cuál es el propósito. Inicialmente hablemos con usted don Eduardo, cuál es el propósito de este movimiento Unión con Fortaleza. Muy buenas tardes para todos los habitantes de Villa del Rosario. Primera Unión con Fortaleza es un partido político creado y avalado por firmas, un significativo de ciudadanos, nos han apoyado y nos han colaborado, nosotros fuimos inscritos en julio y presentamos las firmas y fue avalado por el Consejo Nacional Electoral el 9 de diciembre del año anterior, en el año 2017. ¿Por qué nosotros venimos trabajando por la problemática de las fuerzas militares? Pues ya que las fuerzas militares no tienen en sí un brazo político que las defienda y en sí venimos a defender también a las clases menos favorecidas. Nosotros venimos trabajando a conciencia, somos soldados todos, es dirigido por soldados y trabajamos para el soldado. Queremos darle una motivación a los soldados, nosotros somos soldados, hay unos lesionados en guerra, lisiados, están ciegos, están tuertos, están mancos, les falta una pierna y a nosotros no tenemos quien nos defiende y quien nos apoye. Entonces nosotros venimos a eso, a hacer respetar y a hacer valer nuestros derechos. Nosotros ayer defendimos a Colombia con las armas y hoy queremos hacerlo desde el Senado de la República con leyes y hacernos sentir y también apoyar a las necesidades que tiene el pueblo colombiano. Pero, señor Armando, usted es líder departamental de este movimiento Unión con Fortaleza. ¿Cuál es el líder a nivel nacional que nos va a representar a ustedes en este movimiento político como cabeza de lista a las corporaciones como Senado o Cámara de Representantes? Buenas tardes para todos los televidentes del Departamento del Norte de Santander. El líder de nuestro partido Unión con Fortaleza es el señor José Gregorio Correa. ¿Quién es José Gregorio Correa? Es un soldado profesional, ya en uso de buen retiro, por tiempo, por sus 22 años de servicio a la patria. Él fue quien inició este movimiento y quien nos motivó para nosotros trabajar arduamente a lo largo y ancho del país para sacar adelante un partido, un movimiento compuesto por militares, infantes de marina, agentes de policía y población civil. ¿Con qué motivo? Con el motivo de llegar el 11 de marzo con la colaboración, con el respaldo de todo el pueblo colombiano y tener nuestras curules en el Senado para que nos represente, para que desde allí luchen por los derechos de las personas menos favorecidas. ¿Por qué motivo? Resulta que el soldado es el hijo del pueblo, el soldado es el hijo del campesino, el soldado viene de la familia más humilde, de la familia menos favorecida. Entonces, es una necesidad para nosotros, como militares, como policías, como infantes de marina, como todos los organismos de seguridad, agentes del INPEC, guardias de seguridad y población civil, tener quien hable por lo menos favorecidos. Los partidos tradicionales no lo van a hacer y no lo hicieron porque ha pasado muchos años y no se vio ningún resultado. De ahí, la necesidad para nosotros, tratar de llegar al Senado y desde allí empezar a trabajar por los menos favorecidos y por nuestra reserva activa. Bueno, don Eduardo, aquí en Villa Rosario, hablemosle, ¿con qué líderes, con qué personal cuentan ustedes para poder seguir fortaleciendo este movimiento? Bueno, el movimiento aquí se va a fortalecer con los soldados, inicialmente con los soldados que hay limitados físicos y los soldados pensionados en uso de buen retiro y agentes de policía y unos infantes de marina. Entonces, nosotros venimos de clase humilde y vamos a seguir trabajando con la misma clase humilde. Nosotros no vamos a buscar políticos tradicionales. Nosotros no venimos a buscar los grandes líderes. Los grandes líderes somos nosotros. Nosotros los soldados que venimos desde la clase baja. Entonces, nuestro líder fuerte aquí en Villa Rosario, podemos decir que es Mauricio Rojas. Entonces, es el que más ha motivado y ha llevado a este proyecto. Yo me muevo en el departamento norte de Santander. Yo voy Ocaña, Iguatibú, Pamplona, La Bateca, Toledo. ¿Cuánto es el potencial electoral, haciendo un sondeo, que puedan tener ustedes a lo largo y ancho del departamento? Hablemos para el Senado. Nosotros en el norte de Santander aspiramos a mover más o menos unos 4.500 votos, por ahora, inicialmente. En el departamento, o sea, ¿este movimiento nacional aspiran a tener un representante o cuántos representantes a nivel nacional? Unión con Fortaleza es un movimiento de grupo cerrado, de lista cerrada, voto no preferente. Nosotros estamos en la casilla 9 del tarjetón. Nosotros no tenemos 10 inscritos, 10 candidatos al Senado, como lista cerrada. Bueno, don Armando, como movimiento pobre, porque ustedes, soldados de la patria, uno sabe las limitantes, los sueldos con que cuenta un soldado profesional, las necesidades para mantener una familia. ¿Cómo hacen ustedes para sobrevivir en este movimiento político? Este movimiento político no tiene apoyo ni de empresa privada ni del Estado. Nosotros para sobrevivir, para sacar adelante, este partido lo hicimos para la recolección de firmas, para ser avalados ante la Comisión Electoral. Y ahorita lo estamos haciendo para nuestra campaña. Sobrevivimos con los aportes de nosotros mismos, los soldados profesionales. Cada cual aportamos, sacrificamos, de pronto un día de bienestar con nuestros hijos, con nuestra familia, para hacer un aporte hacia el partido, para conseguir nuestra publicidad. Y por eso nosotros no nos damos el lujo de despilfarrar, de mostrar grandes cosas, porque no lo podemos hacer. Y sabemos que aquel que muestra demasiado, que le sobra demasiadas cosas, que despilfarra, pues de igual manera lo va a hacer con los bienes del Estado. Nosotros lo hacemos con humildad, con nuestros recursos, y de esa manera nuestros candidatos, de esa misma forma, van a hacerlo allá cuando tengan la oportunidad de manejar los bienes del Estado. Lo vamos a hacer distribuyéndolo de la mejor manera, no despilfarrando ni votando, sino como se dice, con las uñas. Bueno, el Gobierno Nacional le ha dado la oportunidad a esos que en otra oportunidad fueron sus enemigos, que se confrontaron. El movimiento de la FARC tuvo, diríamos que la suerte, que a dedo el Gobierno les asignara 10 cupos, 5 en Cámara, 5 en Senado. A ustedes les toca que empezar desde abajo. Sí, afortunadamente, pues ellos llegaron con, mejor dicho, con el pie derecho y el Gobierno, pues, hablándolo a plata franca, salió de piernas. Y eso lo, yo no quiero polemizar sobre eso, porque eso es un tema que la gente lo debe avalar y cada quien debe tomar conciencia. Nosotros no venimos a discutir ni a crearnos enemigos ni con ellos, porque vamos a entrar en una controversia política. De todas formas, pues, si eso es bueno para ellos, pues, bienvenido. Nosotros vamos a buscar y a tratar de defender el pueblo colombiano desde el Senado con las leyes que nosotros pretendamos llevar con nuestros proyectos bandera. Bueno, ya para finalizar, hay gente que no militó en las fuerzas militares, perdón la redundancia, que no estuvo en las fuerzas militares, pero que de pronto simpatiza con ustedes, quieren, por A o por B, por algún motivo quieren adherirse a ese movimiento. ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿A dónde se dirigen? ¿Cuál es la forma y manera para que esos futuros líderes que son civiles se quieran unir al movimiento? A ver, nosotros sabemos y estamos seguros que el 99.9 del pueblo colombiano simpatiza con nosotros, con las fuerzas militares. Entonces, somos sus soldados, los hemos defendido, hemos sacrificado nuestras familias, muchos de nuestros compañeros, nuestras vidas, otras partes, extremidades de su cuerpo. Y el pueblo lo sabe y nosotros la invitación que les hacemos para el Partido Unión con Fortaleza es que, desde La Guajira hasta Leticia, se encuentra un líder del Partido Unión con Fortaleza. Nos van a encontrar por dónde? Por las redes sociales, como es Facebook, Instagram, como Unión con Fortaleza. Ahí pueden ingresar y ahí encuentran todo referente a nuestro partido, de igual manera números de teléfono para que tomen contacto. Y la invitación es que se unan a nuestro partido. Nuestro partido es un partido no de los tradicionales, sino aquellos que luchan desde abajo hacia arriba. ¿Para qué? Para cambiar las condiciones del pueblo colombiano, puesto que los partidos tradicionales, en muchos años, no pudieron hacerlo y no lo van a hacer. Bueno, además de ser evidente del Canal 8, Televillas, del cableoperador de Guitel, ya han escuchado a estos dos líderes, don Eduardo Liscano Contreras, que es el coordinador departamental de este movimiento Unión con Fortaleza, y lo mismo que a don Armando Rincón, que es otro líder del departamento, que han expuesto sus ideas, han hecho la invitación para que quienes quieran pertenecer a este movimiento, aquellas personas que no tienen partido, que tienen dudas, que a veces dicen, pues yo no quiero estar ni con el Partido Conservador, ni con el Partido Liberal, ni con el Partido de la U, ni con el Centro Democrático, ni con el Partido de la FARC. Pero quiero, veo otra alternativa, pues ya lo dijo don Armando, pueden comunicarse a través de las redes sociales y ahí pueden conseguir toda la información.